Parecía prácticamente imposible, pero esta noche vieja a Cristina Pedroche le ha salido una durísima competencia, en cuanto a vestimenta se refiere. Sin conocer a un cual de las dos arrasó en índices de audiencia, la aparición de la cantante Ana Mena en la 1 ha conseguido eclipsar a la presentadora de Antena 3 con su traje de las campanadas. El reinado de la noche del 31 de diciembre podría cambiar de cadena, a juzgar por las reacciones de no pocos seguidores de las campanadas de fin de año. Nuevamente Pedroche ha estado entre los comentarios más destacados, pero con la inesperada presencia de Ana Mena. Según muchos usuarios de la red social X, antes Twitter, la cantante de las 12 ha ganado por goleada a la colaboradora de A3 Media. Lejos de lucir un atuendo más elegante como ha hecho Jennifer Hermoso, Olga Moreno o el resto de presentadoras de las uvas, Cristina y Ana han competido por la tela más rebelde para brindar por el 2024. En la 1 Ana Mena derrochó naturalidad en un papel más que difícil, pues no solo fueron sus primeras campanadas sino que además ella no es presentadora y se la estaba jugando ante millones de espectadores. Había muchas expectativas por conocer el vestido de Ana Mena, que no defraudó. El diseño de C. García, en verde botella, destacó por su tejido cuajado de pedrería y un patrón atrevido que incluía una línea cut-out a lo largo del lateral, aportando un toque de sensualidad y carácter. Cristina Pedroche, por su parte, ha vuelto a acaparar todas las miradas durante la noche de fin de año. En su décima aparición en las campanadas, Pedroche ha reafirmado su posición como un fenómeno mediático gracias a su atuendo, el cual ha vuelto a generar una oleada de comentarios y memes en las redes sociales. Su vestido, descrito como 100% orgánico, reciclado y biodegradable, ha sido un homenaje al agua en una época marcada por la sequía. Hace 10 años, cuando Cristina Pedroche apareció en la sexta enfundada en un vestido de encaje negro, todo transparente, para dar las campanadas ni ella misma llegó a imaginar, primero, que se iba a convertir en la reina de las campanadas, segundo, que iba a arrebatar el cetro de poder a la invencible televisión pública, y tercero, que cada nochevieja y cada año nuevo iba a ser el tema predilecto de la cena, la comida, y los cuñados. Lo que tampoco podía imaginar es que a alguien en la televisión pública se le ocurriera unir a Ana Mena, una de las cantantes más top del momento con Ramón García, símbolo absoluto de la nochevieja de la 1 en la Puerta del Sol, y con Jennifer Hermoso. Cada uno con un papel claro en el duelo que se libró en la nochevieja, con la cantante andaluza y la presentadora madrileña como estrellas absolutas.